¡Suscríbete! Lo que quieren es recuperar el complemento de la antigüedad que perdieron hace 5 años con la llegada de la crisis y también que se cree una bolsa de eventuales, algo con lo que no está de acuerdo la patronal. Las grandes botegas agrupadas en Cerejerez están llamadas a esta huelga que va a repercutir en las labores de embotellado, producción y administración. Las grandes botegas agrupadas en Cerejerez Las grandes botegas agrupadas en Cerejerez abaratando los salarios. ¿Ya han creído que íbamos a consentirlo sin luchar? ¡No! Nuestro convenio es nuestro futuro, ni un paso atrás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!